Y ahora, cuando yo era chiquita, mis papás tenían una casa en la playa a la que íbamos todas las vacaciones con mis tíos y mis primos. Y entre los primos, organizábamos jugar a los shows. Y teníamos que hacer tres equipos, uno de ellos era el jurado, y los otros dos teníamos que presentar un show al jurado. Y el equipo que ganaba, nos llevaban los papás a la tiendita de enfrente y nos daban un minuto para escoger todos los dulces que pudiéramos en ese minuto y hacer el premio. Y esa era mi preocupación más grande en la vida a los ocho años de edad. ¿Qué show voy a inventar esta vacación para ganarme el premio de los dulces? Y es que así como yo podía inventar un show diferente y un personaje diferente cada vacación, Así desde chiquita, mis papás me enseñaron que yo podía hacer lo que yo quisiera en la vida. Y desde que tenía tres años, me metieron al kinder, después fui a la escuela, después cursé una licenciatura, me convertí en abogada y hoy estoy estudiando una maestría. Y es que en mi familia me dieron tanto amor y todas las herramientas que permitieron que yo hoy tuviera la confianza para pararme frente a todos ustedes a contarles mi historia. Pero esta no es la suerte que corre la vida de la mayoría de las mujeres que viven en este país. Y déjenme les cuento la historia de María, a quien conocí hace unos años. Abusada sexualmente por su padrastro desde que tenía ocho años de edad, con cicatrices de quemaduras de cigarros y de maltratos en los brazos y en el rostro, María te cuenta que a ella desde pequeña le enseñaron que la única forma de ganarse la vida en este país era a través de la delincuencia. Y por eso a ella desde pequeña le enseñaron a salir a pedir dinero a la calle. Y ella te cuenta que su mamá le decía, mi hijita, entre máscara de triste pongas, mejor. Y cuando la persona se distraiga, metes la mano a la bolsa, agarras lo que puedas y sales corriendo. Y la mayor preocupación de María, a los ocho años de edad, era la golpiza que le iba a poner su mamá si ella no llegaba esa noche con el dinero que necesitaban. Y tras una adolescencia, ganándose la vida vendiendo su cuerpo porque es para lo único que le enseñaron que valía, María conoce algo parecido al amor en un sicario. En un miembro de la delincuencia organizada que le ofreció esa protección que María tanto anhelaba. Pero que también fue cuestión de tiempo en que la policía lo agarrara por sus crímenes cometidos. Y también a María, por considerarla su cómplice. María llega a prisión a sus 23 años con dos hijas que quedaron desamparadas, seis meses de embarazo y 27 años de condena por cumplir. Es contrastante, ¿no? Dos mujeres de la misma edad viviendo en el mismo país con historias tan distintas. Y yo quiero que me ayuden hoy levantando la mano todas aquellas personas que de manera consciente escogieron en qué familia nacer o a qué kinder asistir, o si asistir al kinder. Nadie, ¿no? Y es que la mayoría de las circunstancias que forjaron que hoy seamos quienes somos no dependieron de nosotros, sino que fueron oportunidades que nos dieron en la vida por el simple hecho de nacer en determinada familia o de crecer en determinadas circunstancias. Y yo empecé a comprender la importancia de los ambientes familiares y de las oportunidades que te da la vida o que se te dan en la vida. La primera vez que conocí un reclusorio a mis 21 años de edad. Y recuerdo como si fuera ayer cuando entré al penal femenil en el Estado de México y vi a una señora que se veía como muy inocente, tenía una mirada muy noble y pensé, ¿qué pudo haber hecho esta señora para estar aquí si se ve tan noble? Y fui y le pregunté, oiga, señora, ¿usted de qué delito la acusan? Por domicilio. Ella me contestó. Y pensé, ¿domicilio? Se habrá metido a robar una casa. Pero no, como que no me suena que esta señora robe casas. Entonces, me intrigó tanto que fui y le pregunté a la custodia que por qué esa señora estaba ahí. Por homicidio, me respondió. Y ese hecho, el hecho de que una señora tuviera más de 30 años de cárcel y no tuviera la menor idea de por qué estaba ahí, fue algo que a mí me impactó mucho. Y esa visita despertó muchas preguntas en mí. Yo quería saber quiénes eran esas personas, de dónde venían, tenían hijos, qué hacían todo el día, qué iba a pasar cuando salieran. Y empecé a ir con más frecuencia al reclusorio como parte de este proyecto universitario mientras yo era estudiante de Derecho. Y en primer lugar, descubrí que nuestras cárceles están repletas de cientos de Marías y de Josés y de Pedros que por circunstancias de la vida y la mayoría de ellas íntimamente relacionadas con el ambiente en el que crecieron, pues terminaron en prisión. Y que nadie nace siendo un delincuente. Los delincuentes se hacen. Pero en fin, estas personas ya estaban en la cárcel y yo me acuerdo que pensaba, ¿qué pasa con sus hijos? Si su mamá o su papá están en la cárcel, ¿quién cuida a los niños? ¿A quién ven ellos como sus ejemplos de vida? Hay un estudio que demuestra que si uno de los padres está en prisión, el hijo o la hija tiene un 70% de probabilidades más de terminar en las mismas circunstancias que un niño que creció alejado del ambiente delictivo. Y esto resulta preocupante si consideramos que más del 70% de las personas que están en prisión tienen dependientes económicos y en el caso de las mujeres, el 85% son mamás. Y peor aún, hay más de 500 niños que viven en prisión en la celda con sus mamás. Y es que tenemos que entender que la cárcel tiene un costo no solamente monetario, sino social y muy caro. El Estado gasta más de 13 mil millones de pesos al año en mantener un sistema penitenciario que lejos de funcionar, genera más delincuencia. Y por eso es importante hablar del costo social de la prisión. Nos encanta ver en las noticias que nos dicen agarramos a la banda de asaltantes más peligrosas del país y la vamos a meter 60 años al reclusorio. En primer lugar, ni siquiera sabemos si esos fueron realmente los asaltantes porque nuestro sistema de justicia es... bueno, es otro tema. Pero, nos encanta ver que meten a gente a la cárcel y nos da igual qué pasa después y hasta decimos no, qué bueno que ya los agarraron, ya están en la cárcel. Pues déjenme decirles algo. De nada sirve, de nada sirve que metamos a todas estas personas a la cárcel si esta cárcel no funciona. ¿Sabían ustedes que más del 80% de las llamadas de extorsión vienen de prisión? En tan sólo siete penales de los 338 que hay, en un año se reportaron 5.5 millones de llamadas con fines delictivos. Entonces, ¿de qué sirve que encerremos a toda esta gente si eso no va a evitar que sigan delinquiendo? Y en esa visita al reclusorio me hizo entender que si nosotros no seamos salvo por frenar esta situación nadie lo iba a hacer y que la inseguridad en este país no puede resolverse aislando y apartando sino afrontando y atendiendo las causas estructurales y los motivos psicológicos, sociales y familiares que llevaron a una persona a actuar de determinada manera. Y por esta razón me aventuré y digo esta palabra porque realmente ha sido una aventura a crear un proyecto con unas amigas de la carrera que hoy son mis socias que se llama La Cana con el fin de llevar actividades productivas a prisión y que estas personas lograran un proceso de reinserción efectivo. Y decidimos empezar por atacar la necesidad que en ese momento vimos más urgente que era la económica porque yo me acuerdo que me impactó mucho el saber que todo cuesta en la cárcel. Desde la sal, el agua caliente, la comida, que no te maltraten, que dejen entrar a tu familia a verte. Y vimos que muchas mujeres ya sabían tejer y pensamos, bueno, solo es cosa de traerles un diseño un poquito más comercial, traerles el material que lo hagan aquí, lo vendemos y les damos el dinero. Y bueno, hubo muchos intentos fallidos. la curva de aprendizaje fue mucho mayor tanto para las internas como para nosotros. Y les llevábamos un diseño y les quedaba fatal. Y les llevábamos estambre y se lo robaban o lo revendían o lo usaban para hacer trueque, ahí intercambiar favores. O les dejábamos material para hacer osos de peluches de conejo y llegábamos a ver que se habían tejido suéteres nuevos con nuestro estambre. Y yo ya estaba muy desmotivada en un punto de que las cosas no estaban saliendo como lo habíamos planeado y que queríamos ayudar pero no podíamos. Y una señora me había hecho un pedido y por primera vez esa señora no era ni mi mamá ni mi tía ni nadie de esas personas que te compran porque les das ternura sino un cliente de verdad y me había pedido 50 ositos de peluche para usarlos como bolos de bautizo de su hija. Y yo llegué al reclusorio y les dije necesito que me hagan 50 ositos de peluche para el viernes porque el sábado es el bautizo de esta niña. Y si ustedes deciden mejor revender el material o hacerse un suéter pues es la última vez que voy a venir porque yo ya estoy harta de que las estoy tratando de ayudar. Yo en ese momento tenía otro trabajo, iba los sábados no tenía nada que estar haciendo ahí. Y les dije, bueno, si ustedes no me los hacen bien esa es la última vez que nos vamos a ver. Y me fui esperando lo peor y cuando regresé el siguiente viernes me encuentro con mis 50 ositos de peluche perfectamente bien alineados en la puerta del penal. Y me dio muchísimo gusto, me puse muy contenta y bueno, les dije, ya me voy, necesito llevar los bolos de bautizo a la señora, muchas gracias. Y me dijeron, oye Dani, ¿y no traerás relleno? Y yo, no, ¿por qué no les alcanzó? Si aquí estoy viendo que están los 50 osos de peluche. Y me dicen, no. Y tuvimos que agarrar relleno de nuestras almohadas para rellenar los osos y ahora no tenemos almohadas. Y eso me dio mucho gusto. Obviamente no el hecho de que se quedaran sin almohadas y luego ya aprendí a calcular el material y eso no volvió a pasar. Pero eso me demostró el compromiso que ellas tenían conmigo y que estuvieron dispuestas a quedarse sin almohadas en un lugar de tanta incomodidad con tal de evitar que nosotros nos fuéramos y que sigamos dándoles chamba. Y ese hecho hizo que este proyecto agarrara mucha fuerza y logramos rodearnos de un extraordinario equipo de trabajo. No solamente de las socias sino de las internas, de las personas que trabajan con nosotros y de los voluntarios. Que son gente que trabaja con el corazón. Y por eso este proyecto ha tenido resultados tan bonitos. Y quiero enseñarle algunas de las maravillas que hoy hacen en los tres penales en los que trabajamos. Hoy la Cana ha logrado brindar empleo a más de 250 mujeres en prisión y a 10 mujeres que ya obtuvieron su libertad y que siguen trabajando con nosotros lejos de la delincuencia. Y nos dimos cuenta que el solo darles chamba no era suficiente para romper estos círculos viciosos de la reincidencia y la delincuencia. Y metimos talleres complementarios en temas de psicología, educación, arte, cultura y deporte. Hoy las internas no solamente van a trabajar sino que toman talleres de psicoterapia de arte, terapia individual, terapia de grupo, meditación, yoga, escritura, lectura, redacción. Pero más importante, hemos logrado crear mujeres fuertes, mujeres empoderadas, mujeres que hoy dicen ya no más. Ya no quiero regresar a lo que era antes. Ya no quiero ser lo que era antes. Hoy yo puedo sacar adelante a mi familia sola y hoy yo puedo sola. Recuerdo una interna, la más rebelde de todas, que cada vez que llegaba al reclusorio me decía, Dani, a mí, ni me metas en tus cosas. Yo voy a salir de aquí y voy a seguir robando carteras, que es lo que hacía antes. Porque yo intenté trabajar y me fue fatal y no me alcanzaba ni para la leche de mi hija. Entonces, yo voy a salir a robar carteras. Y me acuerdo que mi primera reacción fue preguntarle, oye, ¿y en qué centro comercial robas? Digo, para no pasar por ahí. Pero es que ese es el tema, que las víctimas podemos ser cualquiera de nosotras. Y entonces, a esta mujer, yo le dije, bueno, ¿por qué no te metes al taller de tejido? Igual no tienes mucho que hacer. Se te va a pasar más rápido el tiempo que estés aquí, de aquí a que salgas a robar carteras otra vez. Me dijo, va. Hoy, esa interna es la que capacita a las demás y les da clases de tejido. Pero no solo eso, le empezó a gustar la lectura en uno de nuestros talleres de lectura y ahora trabaja en la biblioteca del penal y les enseña a las demás a leer. Y les recomienda libros, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentre y de lo que necesiten emocionalmente en ese momento. Y esa misma mujer, hace unos meses, se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo que estaba muy contenta. Porque por primera vez su hija le había dicho, mamá, yo cuando sea grande, quiero ser como tú. Y ella le dijo, ¿por qué, si yo estoy aquí? Y le dijo, porque yo quiero aprender a tejer cosas tan bonitas como las que tú haces y vendérselas a mis amigas. Ese hecho, demostró que esa niña ya no ve a su mamá como alguien que está en la cárcel, sino que la ve como alguien que es un ejemplo a seguir, alguien a quien aspirar a ser y alguien que con sus manos crea productos llenos de amor. Y es que estas personas también son parte de nuestra sociedad. En el sismo del 19 de septiembre, que todos sufrimos como mexicanos, las internas estaban muy desesperadas porque no sabían cómo podían ayudar desde adentro, sentían mucha impotencia de no saber qué estaba pasando. Y cuando yo fui a visitarlas, unos días después, ellas habían creado esto. a Frida, la perrita rescatista de las que todos nos enamoramos. Y me dijeron, oye Dani, ¿por qué no mejor vendemos estas Fridas y con lo que recaudemos lo donamos a las víctimas del sismo y así ya ayudamos? Y les dije, va. Y con esas mismas manos que algún día hicieron daño a esta sociedad. Con esas mismas manos logramos recaudar fondos suficientes para donar cinco casas a familias que se habían quedado sin vivienda por el sismo. Entonces, ¿por qué no mejor derribamos esos muros mentales que tenemos y esos estigmas y entendemos que estas personas también son parte de nuestra sociedad? Y que si nosotros no les damos las herramientas para que puedan construir un mejor futuro, este país no va a cambiar. Y que el garantizar las oportunidades no solamente para una reinserción efectiva, sino para que la gente tenga una mejor calidad de vida, es un tema que va más allá de la caridad, si lo quieres ver de manera muy fría. Es una necesidad que tenemos como sociedad si queremos que el día de mañana nuestros hijos salgan a caminar libremente por las calles sin el temor de que pueden ser víctimas de la delincuencia. Hay una frase de Dostoyevsky que me gusta mucho que dice si quieres conocer una sociedad visita sus cárceles. Y yo les pregunto ¿qué clase de sociedad queremos ser? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.